Solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Yulisa González Vázquez, de 35 años y residente de Humacao, reportada como desaparecida en horas de la madrugada del miércoles 4 de mayo del 2022. González Vázquez fue vista por última vez el lunes 2 de mayo del 2022 en horas de la tarde en la Escuela Libre de Música ubicada en la calle Doctor Vidal de la zona urbana de Humacao donde laboraba. Esta fue descrita de testrigueña, ojos marrones oscuro, pelo negro, 4 pies 11 pulgadas de estatura y 150 libras de peso. La misma tiene una pantalla en el lado derecho de su labio inferior y al momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de la compañía de seguridad Genesis, pantalón largo color negro y camisa color gris. La mujer se transporta en un vehículo Toyota Yaris color blanco cuatro puertas del año 2018 con la tablilla JCI-450.